Acción política no violenta es un libro que recoge aportes de las más importantes autoridades que trabajan del tema en el mundo. Se destaca el aporte de Gene Sharp, quien comenzó sus desarrollos en el año 23 con la política de la acción no violenta. También se destacan los trabajos de Mario López, un profesor de la Universidad de Granada en España, que hace un abordaje de la no violencia institucionalizada. Se destacan los aportes de Antanas Mocus, quien trabajó el tema de resistencia civil no violenta en su alcaldía como una modalidad de presión social contra los grupos armados violentos y contra los sectores corruptos. Y promovió unas iniciativas distintas a la seguridad democrática. También hay unas exploraciones de Antonino Drago que mira el tema del desarme, de una sociedad que no tenga que depender de las armas, lo que apunta a unas estrategias posmilitares de seguridad basadas en civiles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!